Los días para Vilma se vuelven frustrantes. A sus 69 años, debe costarse los medicamentos de su único hijo, quien padece de varias enfermedades. No todos los días, pero convulsiona en el mes hasta tres veces. Cada uno de estos episodios suelen ocurrir en altas horas de la madrugada, por lo que debe sacrificar sus horas de sueño para así evitar una tragedia. Las convulsiones son a las 2 de la mañana, a las 11 de la noche, por las 4, y tengo que estar pendiente de él, porque si no se me puede ahogar. A medida que pasa el tiempo, y con la ayuda de una vieja máquina de coser, ha logrado costear algunos gastos en casa. Un amigo que vino de los estados me regaló los 100 dólares para que la compraran. Esa la compré cuando mi hijo murió. Lo que tengo que tener la máquina es lo que él falleció. Trabajo en la máquina, es decir, remiendo, arreglo. Pero hay días de que no, por lo menos ahora, no he trabajado. Vilma es madre soltera, y por si fuera poco, padece de artritis, lo que complica cada una de sus actividades. A pocos metros de donde ella y su hijo residen, está ubicado un basurero, algo que les ha causado mucho temor debido a los insectos que este atrae. La mosca, porque después de que se va la basura, dejan los depósitos, a veces hasta en la noche, yo creo que están todavía desde la mañana, y no lavan el container ni nada. Y se viene toda la mosca para acá. El único consuelo de esta madre es su hijo, y es por el que pese a las necesidades, lucha día con día para sacarlo adelante. Vilma necesita de una nueva silla de ruedas, ya que la que posee, está muy desgastada y no tiene quien la apoye. Y desde aquí como dos kilómetros y medio a la clínica. Y en esta silla me cuesta, porque a las sillitas se le traban las ruedas de adelante, y me cuesta. Porque como yo tengo hermanos, pero mis hermanos no, ni me vienen a ver ni nada. Es como que no tuviera nadie. Bien difícil. Bien difícil, sí. Cuando los medicamentos que ofrendan la epilepsia del hijo de doña Vilma escasean en la unidad de salud más cercana, ella debe costeárselos, pues sobrepasan los 30 dólares. Si usted desea ayudar, puede contactarse a los números que aparecen en pantalla. Desde La Libertad con imágenes de Oscar Funes, Gabriela López, Código 21.